¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Hostia! ¡Que no lo haga de milagro, tío! ¡Que no lo haga de milagro! ¡No, le pongo a tapar, le pongo a tapar! ¡Le pongo a tapar, nos vamos a estirar, eh! ¡Mirma! ¡Esta es la policía, ¿cómo es esa lancha? Pues con esa mierda, con lo que tienen, claro, con lo que tienen aquí, ¿qué tienen? No tienen otra cosa. Lo que tendrán aquí, pues claro, no habrán venido... ¡Mirma! ¡Dios mío de mi alma, eh! ¡Mirma, mira, mira! ¡Dios, Dios! ¡Tirarse al suelo que son tiros, chaval! ¡Mirma! ¡Tirarse al suelo que son tiros! ¡Que como vengo uno para acá, que son tiros, tío! ¡A la máquina, a la máquina! ¡A la máquina!